La Fiscalía impactó la estructura autodenominada Los Paisas o la empresa señalada de promover una ola de homicidios en la región del Magdalena Medio entre 2016 y 2018. Dos de los presuntos integrantes de la estructura Los Paisas fueron capturados en el departamento de Caldas. Con esta acción judicial, la Fiscalía avanza en el esclarecimiento de por lo menos 13 homicidios selectivos, una desaparición forzada, una tentativa de homicidio y un caso de tortura. Los delitos del grupo fueron perpetrados en Caldas, Solima, Antioquia y Boyacá. Uno de los detenidos es Edgar Eduardo Lastre, alias Somberón, quien es hermano del jefe paramilitar conocido como El Gurre y serían los principales enlaces de los Paisas o la empresa. A los capturados se les acusa de homicidio, extorsión, desaparición forzada, porte de armas ilegales y concierto para delinquir.